Siempre tuvo fe. Un día al ir a ver a una amiga, tuvo un accidente. Y Dios se la llevó. Me llevaron al hospital y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos y me dijeron que tenía que ser fuerte porque mi hijita iba a sobrevivir. Dios iba a cuidar de nuestra hija y me dejaron a solas con ella. Me quedé mirando a mi hija, tan indefensa, tan inocente. Y solo me tenía a mí, un don nadie sin dinero, sin nada. Y en ese momento supe que Dios me ponía a prueba, que había puesto un camino ante mí y que tenía que elegir. Así que acaricié a mi hija y me incliné para olerla. Rezamos juntos, pidiendo fuerza y sabiduría. Y entonces escuché el plan de Dios para mí. Cogí con los dedos el tubito de plástico que tenía pegado a su rostro angelical y lo cerré de un pellizco. Al cabo de un rato empezó a padalear un poquito. y luego nada. Quieto. Liberación. El señor no da allí el señor. Loquina. Dolor. Sacrificio. Todo es parte de su prueba. Hay que demostrar que podemos servir a Dios pida lo que pida. Bien hecho. y y y ¡Gracias! ¡Golad es tu prometido! Bien, sacrifica al rebaño. ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata, mata, mata! Sí, sacrifica a los débiles. ¡Golad es tu cometido! ¡Entrenad, mata, mata! Bien. No está mal. ¡Tres! ¡Va! ¡Perfetto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Porque nadie te ha visto desde hace tiempo. A los milicianos les vendría bien tu ayuda. Pásate por el cubil del lobo si puedes. Hay mucho que hacer. ¡Gracias! 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 No, de hecho, no tiene sentido que suba. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Vale Se ha quedado sin rodillas, pero... ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vale ¡Gracias! ¿Qué pasa, agente? No tenía claro si volverías. Supongo que no dejas de sorprenderme. Este topo estaba a cargo de la seguridad del chalet. Menos mal que no es muy bueno en su trabajo y acabó en mi patio de recreo. Parece que están usando el lugar para entrenar a los elegidos. Si los has visto en acción, ya sabrás lo despiadados que son. ¿Sabes qué les pone Jacob para que hagan prácticas de ti? Personas vivas. Así se insensibilizan para después poder matar. Esos cabrones no valoran la vida más allá de su secta. Hay que sacrificarlos como los monstruos que son. Así pues, vas a plantarte en ese chalet. Te vas a cargar a todos los elegidos que veas. Vas a colocar explosivos en el edificio. Y luego veremos cómo todo el lugar se va a tomar por culo y queda reducido a cenizas. ¿Qué te parece? No pude elegirlo, así que vamos a tener el preparado mejor. Me alegra tenerte con nosotros, agente. No, no pude elegirlo. Perfecto ¡Vamos! 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 ¡Eh, tío! ¡Vamos! ¡Vamos!